Gracias, con su permiso, señora presidenta. Bienvenidos los funcionarios, activistas y colectivos aquí presentes. Me refiero al dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Estudios Legislativos Segunda de esta Cámara de Senadores, relativo a la iniciativa del Presidente de la República con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en materia de creación del Centro Nacional de Identificación Humana. No olvidemos que esta es una iniciativa impulsada con todo ahínco por el Presidente de la República, quien en forma decidida ha colocado a la búsqueda de personas, como no se había hecho antes, como una política pública de la más alta prioridad. Esta iniciativa versa sobre el derecho de toda persona a ser buscada y conocer la verdad como una medida de reparación a los familiares de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos. El derecho humano se encuentra plenamente reconocido por el derecho mexicano, tal como se establece en el protocolo homologado de búsqueda. La desaparición forzada constituye una violación a derechos humanos de carácter múltiple, que transgrede diversos derechos de manera continua o permanente, violentando tanto a la persona desaparecida como a sus familiares, su comunidad y a la sociedad en su conjunto. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, de 1964 a este año hay un total oficial de 243.240 personas desaparecidas, de las cuales hasta el día de hoy aún permanecen desaparecidas y no localizadas 99.080 personas. De 144.000 localizadas, 9.827 han sido localizadas sin vida. En cuanto a la crisis forense, conforme a los datos de la Fiscalía General de la República, en las 32 entidades federativas de nuestro país hay más de 52 mil cuerpos sin identificar. Las entidades federativas de Baja California, la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, mi Estado de Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León, concentran el 71 por ciento del total de cuerpos sin identificar, considerando que la mayoría de ellas apenas cuenta con un 20 por ciento de la capacidad necesaria para identificar los cuerpos que reciben. A la par de que persiste una sobreocupación del 40 por ciento de las instalaciones, es una cuestión atroz. Nuestro país ha formado parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas desde el 2010. Sin embargo, el Estado mexicano no había reconocido la aceptación para recibir y examinar comunicaciones, siendo hasta el 2020 que se reconoció la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada en ese aspecto. Este reconocimiento ha permitido que familiares de personas víctimas de desaparición forzada puedan acceder a vías adicionales de justicia internacional para que los casos puedan ser analizados. La realidad tristemente demuestra que la investigación, el análisis y la identificación se encuentran fragmentados con ausencia de política pública que aborde de manera integral la crisis de desaparición y forense. Por eso es muy bienvenida esta iniciativa al Presidente de la República, porque va a constituir un parteaguas de diferenciación entre lo que sucedió antes y lo que sucederá en el futuro. Primero, debemos considerar acciones que nos permitan fortalecer la búsqueda. Los colectivos de gente desaparecida son muy importantes en apoyo a las acciones del gobierno. Se deben establecer métodos para elaborar un censo real con reglas de operación claras y transparentes para atender a los deudos. La coordinación y concurrencia de las autoridades debe ser menos burocrática. Debe estructurarse una base de datos confiable con los elementos de seguridad e información necesarios. Deben fijarse puntualmente los programas de trabajo en las áreas de control y vigilancia para el mejor manejo de los recursos de la nueva entidad. Deben considerarse como faltas graves, y esto es muy importante por parte de los servidores públicos y particulares, el manejo indebido de la información relativa a personas desaparecidas e identificación humana. Es atroz también cuando se comercia con esta información, como ha sucedido muchas veces en mi Estado. Y dentro de la iniciativa en comento, se propone o debemos proponer fomentar la práctica de un examen de ADN a todos los ciudadanos desde su nacimiento hasta el acta de función. Un banco de datos real y auditable, atender el tema de los migrantes desaparecidos y crear con la colaboración de la Cancillería y otras entidades competentes un área de atención para desaparecidos migrantes. En conclusión, y en nuestro carácter de colegisladora, se coincide plenamente en la urgencia de crear políticas nacionales en materia forense, enfocadas en personas desaparecidas, cambiando la visión metodológica de un enfoque individual o tradicional a uno masivo. Simpatizamos con las familias que se encuentran en situaciones desoladas y reiteramos que es que sólo el Estado mexicano puede ayudar a cambiar una realidad latente que lastima y degrada desafortunadamente a nuestra nación. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora les informo que por economía procesal y con la aceptación de los proponentes realizaremos la discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Así entonces procederemos a despachar las propuestas de modificación a los artículos reservados sin separarlos en una sola discusión en lo particular. Posteriormente realizaremos ya la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto por economía procesal.